Desde hace más de 40 años en el este de la República Democrática del Congo, el pilar de la economía local es un particular monopatín de madera. Con él, se pueden transportar todo tipo de objetos de manera relativamente rápida y a bajo costo. La prestancia física y la experiencia son requisitos necesarios para poder conducirla. Se llama Chikudú y Chikuder es el nombre de quien lo conduce. Hay muchas dudas sobre los orígenes del Chikudú. Los ancianos de Homa, la capital de la provincia oriental de Kibu, del norte, aseguran que apareció en la zona pocos años después del final del imperio colonial belga, en la década de 1960. La leyenda dice que los carpinteros y herreros, inspirándose en bicicletas y motocicletas europeas, crearon un medio más acorde con las necesidades comerciales del lugar. El Chikudú mide unos dos metros de longitud. Su estructura está hecha de madera de eucalipto. Las ruedas, también de madera, están cubiertas con una capa de plástico hecha de neumáticos viejos. Un eje que hace de plataforma conecta la rueda delantera con la trasera. De la rueda delantera surge un eje motor, también de madera, que se acaba introduciendo en el manillar, cuya forma recuerda a los cuernos de un búfalo. Los modelos más sofisticados tienen amortiguadores sobre la rueda delantera. El freno, que se acciona con el pie, no es más que un trozo de neumático pegado a la plataforma que se curva sobre la rueda trasera. El Chikudú se convirtió en el símbolo de goma. Hasta el punto que incluso se le dedicó una estatua en una de las norietas centrales de la ciudad, rebautizada como Plaza Chikudú. La obra dorada y de al menos tres metros de altura, lleva la firma de Freddy Libeva, un conocido artista local, y fue financiada en su totalidad por Bani Bisweka, uno de los empresarios más ricos de Kibú del Norte. El Chikudú se convirtió en el programa en la dirección estas condiciones de abis La sumesha watoto wangu vizuri na wanakura sana.